Te voy a platicar algo muy curioso y creo que te vas a reír, no sé ni en qué tono canto, soy 100% pero ahí te va, mira La única estrella, la que tiene mi cielo, se está apagando No, si la canto un poquito más alta, me dicen en medios tonos La única estrella, la única estrella, que tiene mi cielo, se está apagando La nube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va apagando Y aunque yo quiera, que no se vaya, es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella que está tan alta? Esta canción me recuerda mucho a mi papá, que ya falleció De José Alfredo Jiménez De José Alfredo Jiménez La única estrella, que tiene mi cielo, se está perdiendo La nube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va cubriendo Y aunque yo quiera, que no se vaya, ella se aleja, mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella del infinito? Está para llorar Gracias, gracias, gracias Es un placer esto, ¿eh? No, no, al contrario Muchas gracias, la verdad Qué bonito Bienvenido No, gracias, gracias Guitarra mágica, ¿eh? Saca lágrimas ¿Eh? Ahora sí hay que sentir lo que siente la gente, ¿eh? Qué bonito, qué bonito Y esas de José Alfredo Jiménez Uf, no, a mí la que me pongan de José Alfredo, ¿no? De hecho, yo he grabado Diez, quince, veinte, no sé Grabé la de ella, grabé esta Grabé, se me van ¿Cuál? Se nos dejan Sí, sí, muchas Uy, es que tiene infinidad No, no, sí Y casi la mayoría de éxitos Mi papá nos cantaba mucho una canción, pero yo no No, no la ubico bien, porque me clavé mucho en un pedazo que él nos cantaba Que decía Esta casa la compré Ah, sí Sin fortuna Esta casa la compro con amor A ver, ¿cómo va? Pa' que jueguen mis hijos con la luna Pa' que jueguen mis hijos con el sol Yo les quiero dejar lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios les regalara Y un mañana distinto Y un distinto mañana También que Dios los despertara Ufa Y ahí en la parte donde decían Duérmase Duérmase Mi niño Duérmase 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 Mi niño Duérmase Ya No voy a olvidar No, no, no Muchas gracias Ahorita la toqué muy arriba Sí, sí, sí No, y de repente le digo Yo no la ubico mucho en la canción O sea, me gusta oírla Más nunca la he cantado Oírla de verdad Me quiebra Ah, ya Me explico O sea, de los recuerdos que me trae Me quiebro un poquito la garganta Y me quedo a la mitad del camino Pero bueno Hasta el cielo No, qué gustazo Sí, sí Muchas gracias Pues un día hay que hacer Una Claro, claro Una mancuerna Estoy viendo el toque que le da la guitarra O sea, es Los rancheritos, ¿no? Sí, es lo que platicamos de Sinaloa Usted escucha a un músico de banda allá Ah, allá Competista Son medio desafinados Pero tocan duro Sí, sí, sí Y te vienes, por ejemplo, a Oaxaca Michoacán las bandas finitas Sí Bien Pero no tienen ese toque Y lo mismo digo aquí yo El toque de la guitarra que están ustedes sonido Sí La verdad, se sienten El rasgueo Transmite Sí ¿Eh? ¿Se me chiste el cuero? Sí, sí, sí ¿Cómo la ven ustedes? Qué gustazo En vivo Ah, estamos en vivo Ah, órale Pues avise para meter la paz, hombre No, no, si es que estoy aquí en la Ciudad de México Con un talentazo Un gran músico Y la verdad, les estoy diciendo yo que Pues el mariachi Original 100% El rasgueo de la guitarra es único Eh, salió lo que dije de mis colegas de mochis Están bien bonitos todos los músicos de mochis No, no, pero sí La banda de los mochis Suena muy duro Pero no están nunca afinadas al 100% Y es parte de un estilo Pues ese es el estilo de la banda Igual que el mariachi En el estilo del mariachi También dicen muchos que no es el 100% de afinación Que tiene que tener Bueno, cada quien da su versión Hay un ranguito Pues igual yo, por ejemplo Yo cuando canto Este, a veces Suelo dejar pedacitos desafinados Y ya que me dice el director Prefiero dejar desafinado Y no sacrificar el sentimiento que le dejaste Entonces Claro Son cosas que son Cosas sublimes para la gente Claro Es lo mismo Pero sí, el mariachi es No, no No pierdo la esperanza Por el favor de Dios Y fíjate que nosotros Por ejemplo, yo tengo Fuimos 12 hermanos Ajá Este, 5 mujeres 17 varones Y todos nos dedicamos A la música del mariachi Y qué bonito O sea, ya fue por herencia de mi padre En el caso mío igual Papá nos heredó Es lo que te iba a comentar Sí, somos tres hermanos Este, tecladista y compositor Baterista Y pues yo, yo el cantante Pero curioso, eh Tengo ya 34 años cantando Y no sé en qué tono canto Y ni quiero aprender Mi hermano recuerdo que me dijo una vez Oye, en qué tono está Ni procures Me dijo Sí, déjala porque te va a dar miedo Canta salto Y el día que sepas Algo de No se tocará guitarra No se tocará nada Y es que los Los cantantes de banda Y de toda la música regional Mexicana Cantan altísimo Sí, sí, sí Cantan muy alto Le metemos todo Pues aquí no hay nada media Es todo, todo Sí Pero sí, como le decía Al principio Ahorita que llegué He grabado algo con mariachi Pero Figuramos que es el mariachi Pero no, no se No se compara con lo que estoy oyendo Luego lo hacemos Con el mariachi 2000, ¿verdad? Oiga Es compromiso Es compromiso Una última para ¿Mande? Una última para el live ¿Ah, sí? A ver ¿Qué otra te gusta? Por ejemplo La de José Frodo Jiménez también, ¿no? La de ella Ah, ella Me cansé Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Quise hallar el olvido Al estilo calisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron Por la Por eso le doy Por eso le doy Por esta canción También la grabé Ah, padrísimo Sí, sí Pero es otro rollo La guitarra mágica No, es... Pronto, pronto Ahí nomás Con cualquier mariachi Vamos a hacer un ver Ahí nomás Para las cocas Decimos allá Que viva México Sí, señor No, no